Narrativa sonora Código libre Código libre Código libre Código libre Pues hoy vamos a platicar De puras mensadas como siempre No les prometemos nada inteligente Al contrario El tema en general Son los tatuajes Porque el Spencer a eso se dedica También los domingos vende un menudo muy bueno Que les recomendamos por ahí que se den la vuelta con él Entre Juárez y Arteaga Entre Juárez y Arteaga A las 10 porque me levanto tarde En lo que se cosa el buche Sí, 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 sí La pancita A mí siempre me ha parecido demasiado hermoso Yo pensé que ibas a hacer carrera de modelaje De stripper De table dancer De cadenera De antro Aunque fuera De RP Con el pasar de los años Parece que no No dimos el cuerpo Ni el ancho Y explotó Ni el ancho Pero ya te quedaste entonces en el tema del tatuaje ¿O sí vas a terminar la primaria? Platíquenos No, yo siento que ya la primaria Primeramente es el próximo paso Ya Eso de los tatuajes ya vimos que Ya dio algo Ya dio Poquito Ya se recuperó la inversión Ya, ya, ya Ahora sí ya acabamos la primaria Y luego Vemos Si acabamos La carrera Alcona Pero tenemos que ir alcona Alcona Sí, sí Ya para que embaraces a alguna niña por ahí Se ven de que son de salva esas No Día de que lo peor de todo es que realmente La primera vez que yo vi que tatuaran Fue en un salón del Conalep O sea ¿En serio? Sí ¿Fue su primer estudio? Sí, de verdad No, pero yo no tatué Vi que alguien tatuó a alguien O sea, ahí fue la primera vez que Que me acerqué Como se podría decir a eso Al mundillo del tatuaje Ándale Pudo haber sido en la cárcel Pudo haber sido Pero en el Conalep Bueno, pero no estaba muy alejado de la realidad Qué chido ¿Y qué tatuaron esa vez? Un pato Un pato chiquito en el tobillo Un pato No, qué padre Esa persona debe estar bien orgullosa De su tatuaje Alecita, ¿cómo va tu tatuaje de pato? No, pues sí, mira Ya sanó Se me echó tres veces Le salieron como bloquitos de un lado Pero ya A fe, eso es normal Los bloquitos Es para que se hidrate solo Para que se hidrate solo Sí Pretextos cuando el tatuaje No te está cicatrizando bien No ponemos pretextos No, no, no A mí me encanta porque Bueno, yo medio he acariciado también el montillo del tatuaje Y me encanta porque de alguna manera siempre encuentras la manera de culpar al cliente No Son cuestiones que pasan Que tú les das las indicaciones Exacto Tú das una lista de indicaciones así Un papiro No es que yo haya clavado de más No, no, no Que lo haya dado más veces Comiste tu carne de cerdo Sí Eso fue El puerco El puerco Es muy malo Y luego aquí los tacos Donde quiera hay O sea No es culpa de uno Es el puerco Sí No, no comí puerco este Tomaste agua de la llave No, no tomé agua de la llave Te dio poquito el aire Oye, güey No fue porque me rellenaste con la del tres No, güey Si fue todo el brazo, güey Con esa Ese es el puerco Blackout con la del tres Para que sufran los canallas Pues Alecita también tiene un montón de experiencia en el mundo del tatuaje Como podrás ver Como podrás ver Ya parezco pizarrón De esas que De que te falta A mí me falta ya espacio Otro brazo Me falta como otro brazo Estoy meditando para que me salga Tienen más tatuajes ustedes que yo en los brazos Sí Sí Y eso que todavía Y completo Y completo Saludos para el Spock Saludos a el Spock Donde quiera que esté Un minuto de silencio Que ya no está con nosotros Que ya no está ¿Y estará algún día? ¿Y estará? Ojalá para que venga y acabe todo lo que es Uh, estaría bueno El tatuaje Spock repórtate Te están rotizando Yo también tengo espacios del Spock Tengo tatuado su nombre De la Spock De la Spock Me firmó Ah, sí es cierto Sí, sí Me firmó al mandito Que se peló Antes de pelarse te firmó Pero yo sé que se llama Fernando Todos sabemos Y su esposa se llama Fernanda Pero su hijo no se llama Fernanda Pero no vamos a decir No le vamos a decir su nombre Porque es menor de edad Sí, eso sí no se puede decir Pueden decir lo que quieran Pero nombres de menores de edad No Pero en cuanto cumpla 18 Vamos a ir Mira, de aquí a allá Ya tenemos varios aniversarios Dulce, pero si tú te ves menor de edad Ay, cálmate Ay, no, bueno Los piropos aquí Rayando la falsedad Pero está bien Está bonito Empezamos bien con lo de señoritas Llega con los de menores de edad Pero me mandaste mensaje Y me dijiste que te dijeras Y tengo uno de 200 Para que no se te olvidara Por el cover Ya ves Por eso cae Este Donde luego la guardan a la amiga Oye, dádame lo de la tanda Ese es el primer número El Spock no nos ha mandado Sus números de la tanda Por cierto Este Y fíjate que te iba a decir De eso que dices Que tú estás menos rayado Que nosotras de los brazos Y yo todavía soy de esa generación No sé si tú De que te ocultabas los tatuajes O sea, tratabas de que no se vieran Para que no se aguitara la banda Bueno Pues que Que no podías pedir trabajo en la bimbo Me vale Yo no quería trabajar Ni en la coca Eh, que en la coca todavía no se puede Si en todo es rayado No, ya se puede Ya, ¿verdad? Pero tampoco Antes no se podía Ya está Hasta el de la caravana Coca-Cola Anda tatuado en Santa En Santa Claus Con el cuello Todo rayado Fíjate que a mí ya no me tocó tanto Como ese estereotipo que había Pero lo que sí me ha tocado Que esperan como Llegar a O sea, a ver a alguien bien tatuado O sea, como que sí es lo Lo primero que me revisan los brazos Como de Oye, güey ¿Por qué no estás tan tatuado? Como si te autotatuaras O sea, como si fueras tu propio catálogo No, el otro día me dice Oye, güey, ¿te los haces? No, güey No alcanzo el pinche codo Pero Házme el favor Es que Tengo una amiga La que me está haciendo este brazo Ella sí se ha tatuado Las piernas ¿Cómo se llama? Mafer Ah, Mafer Pero fíjate, bueno Lo que es como las piernas Y el brazo En ocasiones Algunas personas se lo llegan a tatuar Pero Pues tú que sabes un poquito También del tema Ves que tienes que apoyar las dos manos Y no es como tan Para estirar Y más que nada Siento que es como Medio Rara la posición Pero sí está también chido Que se autotatúen Yo he visto gente Que inicia No, no te vas a llenar Con la del tres Ah, pues el maestro Que me enseñó Con esa me enseñó él ¿Con la del tres? Sí No vamos a decir Que fue Spock también Sí fue Está bien No, fíjate Que sí lo fue lo malo Pero sí lo hicimos y cuando una vez también que agarraron un pelado y cada uno por un lado le empezaba el Kraken pero fíjate también que la primera vez que tatué yo fue así de que aquel güey me dice, eh güey, ya me cansé cuando dice aquel güey es el Spock, me dice ya me cansé güey en memoria es un homenaje es un homenaje al Spock y me dice, no le das si conoces tú al Densek o no ah pues ese güey me notó nervioso y si me dice eh güey, ya has rayado antes si, no, y le dice no, ya tengo seis meses tatuando y no, yo así todo tembloroso litros y litros de tinta ah, pero el Densek le valió, él nomás decía no hombre, tú dale carnal, no hay pedo y al Ska, una vez y lo agarramos fueron como cinco horas lo que los tatuamos al pobre ingrato ese y empezó uno abajo y el otro arriba para juntarse, no, uno en cada brazo ah, uno en cada brazo ah, ese está bien bonito el de este abuelo, ¿verdad? y sin anestesiarlo porque ya ves que ahorita a peso pluma bebé le acaban de tatuar los dos brazos pero fue a un estudio donde lo durmieron ajá que llegas y viene en plan quirófano te anestesian acá y pura música de Snoop Dogg y también lo que te pone en mesa anestesia y ya te duerme en tu camilla y entra un ejército de vatos acá y te violan ah, yo quiero ir ay, ahí vamos a mí que no me pagan la anestesia en los estudios de aquí no pasa eso no, fíjate que ahorita ya hay ya hay varias cremas que que hacen ese efecto pero igual hay personas que sí tienen ese aguante o sea, no sé si tú tengas esa tolerancia de tener cinco o seis horas y o sea, hay gente que de verdad está como si nada y les cae uno de ellos a los que yo tatué que podíamos estar descansando y como si nada yo también y creo que cada vez son menos dolorosos los tatuajes o no sé si me echo en zonas ya menos dolorosas pero por las máquinas y todo como la tecnología yo siento que y también esa pequeña dosis de dolor es algo que a mí me gusta muchísimo fíjate que yo siento que sí hay cierta variación en las máquinas viejas por la de la la que talaba es que la del lapicero y la cuchara esa no y es que era una sola esa sí era una sola aguja y con cuerda de guitarra pero mi primer tatuaje fue con una no manches de verdad claro no, yo no y te decía el chistí tráete tu propia aguja tráete tu propia aguja quítasela ahí tu mamá tu propia cuerda de guitarra no, a mí me tatuó el tapo Duarte en Perros Bravos y así fue sí, mi primer tatuaje fue con el tapo y también fue así de que tenía su máquina así pues ese día la armó ahí y ya estuvo muy chistosa esa experiencia y tratándome en el barrio el güey que trató a Ayana Vasco que era pues el gasper el gasper no pásenme el calcetín para limpiarte el gasper me contó que así de la nada que agarró y y vámonos a limpiar Dios mío esos son los bloopers lo que no deben hacer fíjense ojo cuando eso no eso no chiquen todo eso la aguja nueva su campo de ¿cómo se llama eso? su campo de estéril sus guantecitos y luego cuando el cubrebocas porque casi una yagusa sí el este que no te no con la franela que limpia no con esa no que tenga su propia franela aparte la garra de los que limpie la cama la garra de uso que te limpias todo oye y luego que ya no anden agarrando cosas y ya traen los guantes ya están así que ya no anden manuseando otras cosas sí no es que una contaminación que se da chavos por eso nunca es culpa del tatuador cuando se les infecta o se les pone es del puerco el puerco sí sí la neta no es porque hayan tenido una mala higiene también ahí no es el puerco oye pues qué chido te decía que yo te había adaptado un chingo de tatuajes de los que no se ven por temas de que había prejuicio y luego como que sí fue muy marcado una generación donde ya lo chido es que se te vean fíjate que he notado que a lo mejor desde que los artistas desde las novelas se puede decir los deportistas todo eso empezó a cambiar un poquito el estereotipo y sí yo por ejemplo tengo más tatuajes internos bueno adentro que se vean por adentro por mi esperanza me regañaba el riñón veo que me tatué el pulmón por adentro atrás de la oreja y que en el cuellito fíjate que yo cuando inicié era más el porcentaje de hombres que había que se tatuaban y yo siento que se incrementó bastante el tatuaje en la mujer y antes también se vea como un cierto estereotipo con las mujeres tatuadas era como el ah esa echaba esto esa echaba lo otro y era como lo malo sí era un prejuicio que había hacia la mujer tatuada o sea siempre ha habido como prejuicio a los tatuados pero había más con las mujeres tatuadas porque vas a ver a mí carnal ya sé yo soy la mujer del grupo ya me acordé el primer tatuaje que yo al mío fue el día de mi cumpleaños del mes 18 fue mi primer tatuaje sí no yo me el primero fue a los 25 y fue una libélula acá en el lomo y todavía sí todavía y esa me fue la que me le hizo el tapo ahí en el barrio con la cuerda de guitarra sí sí saludos tapo sí chido ahorita que dices de que los tatuados no están tan rayados ya el Spock también no tiene ni un tatuaje ese güey hay que dormirlo y tatuarlo en una peda no fíjate que nada más una pura vez yo lo tatué sin tinta porque él quería sentir el dolor pero no aguantó el cobarde neto en memoria y desde ahí ya no está con nosotros desde ahí ya no está se retiró del tatuaje no desinfectamos la aguja agarramos una de las de él y una de él no fíjate que yo creo que es del yo creo que es el único que aquí que no que realmente no tiene tatuador que no tiene ni un tatuaje ajá sí es cierto de la piedad pues sí y de ahí en fuera siento que casi todos la mayoría sí es como el estereotipo vaya sí ver a alguien modificado de las orejas o sea tú podrías pasar perfectamente por tatuadora sí de hecho cuando sin bronca no más que sí te gusta mucho el dinero sí a mí sí me anda gustando bien muchísimo el dinero ay a ti le gusta comer sí yo sí la verdad sí doy mis tres comidas al día y todo ella no te gusta vivir en una casa con servicios sí 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 no es un colchón en el piso sí no ya compré ya compré base de cama entonces sí sí me anda gustando bien mucho el dinero sí sí el lujo sí mi primera chamba hace un mes no ya son ocho años como entre broma y broma sí 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 me acuerdo de cuando empezabas ahí tú le puedo crecer de mi rol le robaban las cosas y nunca lo notó sí no mueve el micrófono si estás con nosotros la verdad mueve nuestro tehuacán sí no ahí está que se mueva ay bonita ay no mejor ay el diablo era el diablo era el diablo era el diablo el diablo no el diablo el de Spock es de Diosito el crema del Diosito sí cargan sus santos y todo en su cartera él es de Diosito sí porque como no cargan otra cosa los tatuadores pues sin dinero ¿cómo no? si le fue chido si él se puede vivir bien la notificación es de pagar de la marina que traes una cartera para hacer bulto sí todas las del año ¿no? y la de oye que nada ya tienes tres meses de atraso no sé si te probamos no por eso se peló y los pocos y yo de la marina bueno se fue no ya ocho años un ratote fíjate que dentro de todo pues es pues un tanto como complicado de primero empezar así que pues conoces poquito de vivir como del arte vaya sí este pero sí dentro de todo pues nos ha ido chido nos ha ido bien ya así que es algo que disfruto hacer más que nada así que no es tanto como que sea mi sueño hecho realidad pero fue algo que sí me ¿cuál era tu sueño hecho realidad? a vender tacos pero ¿quién va a vender tacos? no si lo veo difícil ¿no podrías alternarlo a las dos profesiones? no serías un perfecto taquero no mames siento que serías el mamón que ya se sea así ya no es pensar me pones eso de tripe inaugureas me repasta mi vida mis momentos más tristes así de güey te acuerdas cuando caíste al bote así ya sabes ¿no? como que no sería ese tipo de taqueros no sería esa persona no, no sería ese taquero muy formal sí, sí y que este entonces sí deja el tatuaje ¿cómo le haces para organizarte con tus tiempos? ¿a qué hora empiezas a agendar? ¿cómo está? ¿a qué hora vas al gimnasio? ¿a qué hora vas al gimnasio? no, pues como ves se ve que me traspaso mira se traspasa bien muchísimo no, fíjate que yo sí empiezo a tatuar después de las 10 de la mañana porque luego sí primero lo de la venta del menudo primero la venta del menudo ya después nos vamos a bañar ya después de las 10 puedo agendar regularmente no tengo un horario en específico pero sí es casi de lunes a viernes cualquier horario y yo siento que eso de los tiempos de primero batallé no me sabía el sábado y domingo no raya ah sí, pero en la mañana ahí sí nada más en la mañana ajá, muy bien es que estos días no viéndome nudo es cuando pongo mi lavadora me pongo lavar toda la ropa de la semana cuando estoy desinicienta sí, no, está bien que tengas tus tiempos para hacer tu quehacer para pasar la garra y te escriben a ti a tu whatsapp o tienes asistente o como le citas o asistente virtual en el whatsapp que el otro día le escribí gracias por escribirnos tu atención es de nuevo dije, ah, chingazo si yo nada más quiero quemarme la puerta no, fíjate que yo soy el que contesto los mensajes cuando los contesto ah, sí es cierto porque luego pequeño detalle entonces, ¿cómo le haces, güey? nunca pelas el whatsapp no, pues por eso me tardo eso es la de la limpieza la de la desvulsividad es el todólogo no, sí tienes razón voy a ser más paciente y comprensible con qué tío que no respondes a mucho whatsapp no, sí tu local, acuerdas dónde está tu changarrito para que se vaya la gente a rayar pero nada más es sobre sobre pedi o sea, con previa cita dígales pop previa cita si no, no no, es que abras ay, ya me voy a abrir el changarro fíjate bueno, si son tatuajes pequeños sí los llego a hacer pero ya cuando es algo más estructurado sí trato de hacer como una previa cita para platicar la idea con el cliente ver qué es lo que se quiere tatuar ver la zona si hay que hacer zona centro, ¿no? entre Juárez y Núñez de Balboa no, este son como pequeñas cositas que a lo mejor hago yo para una previa cita para ya cuando el día que lo voy a tatuar ya tengas todo listo ya tener todo como analizado por ejemplo en tu caso que tienes tatuajes más grandes sí sí, es como que los haces con más detención ves cómo van a quedar a menos que sea bueno, supongo que sí tienes alguno que otro que sea de oye, quiero que sea ahorita a la brava no, entonces he ido a que me salgan como medida y todo ajá este, hasta esos estos pequeños bueno, es que tengo unos que uno mira, este bueno, al rato lo ves al rato lo pongo en cámara este lo cambié por droga y este es el más gacho que tengo me explotó para que no consuman drogas por eso pasa ni vendan ni cambien tatuajes por drogas no, el chavo se estaba enseñando y pues le dio de más la dejó callo pues vale el cazanet ¿no? el patito del conalet el patito del conalet no queríamos decir que era ella pero sí, no, sí, fui yo este, no y tengo varios este, los pequeñitos por ejemplo este, o sea sí fueron planeados también antes este, porque también yo decía es que, o sea voy a llegar y a la mera hora se van a poner a dibujar y voy con el tiempo medido y así es de que por eso antes y si ibas a escondidas o si ibas porque tenías que tuve de descanso no, ya no más bien yo me empecé a más por la prostitución los de la prostitución sí se agüitaron básicamente se agüitaron por la prostitución pero por los tatuajes no así de bueno mira si aparece por ahí ya sabemos que anda tatuada es la que trae el patito aquí la del patito sí, es la del patito aquí entonces este, no más bien yo empecé con tatuajes internos también por el tema de la chamba porque luego los dentistas sacaban de onda de que llegaba yo a ver pacientes y pues no, más en tu caso el prejuicio que sufriste y que sigue sufriendo sí, de pronto no, no si te pasa así como que las viejitas más que nada la gente mayor como que oiga yo le voy a sacar para hacerle los qué es lo que se llama coronas y todo eso sí, las coronas sí, de que van y digan ay, esa quién es y ya que saben que soy la que hago los dientes ay, ya saludan amablemente pero no quiero nada no, no me quedo chibuelo adiós sí más cuál de aquí pelo que aquí quedó este pero no ahorita ya la banda ya me conoce pero en un principio sí era cuando iniciaste supongo cuando inicié sí era como de que ay, esa no, y es que cuando yo empecé a trabajar en el laboratorio de los dientes yo trabajaba en otro lado pues yo traía rastas entonces tenía así el chongototote de rastas y luego el primer tatuaje así nada, chiquitito y después me hice este y ya después le empecé a dar como este brazo y luego dije chingue su madre ya todo y cuando me hice pues dije pues ya es mi jale ya me buscan ya me conocen órale entonces ya ahorita estoy por terminar las mangas y así quiero el traje yakuza sí sí también quisieras las piernas o las piernas que estoy pensando hasta aquí lo que es los muslos nada más pero si estás ya las piernas sí, traigo una pierna traigo todo a un lado no manches sí sí a ver a ver en OnlyFans en la cámara déjenme les voy a pasar el link del OnlyFans ahí les enseño el tatuaje a 200 en la descripción a 200 en la descripción pero dólares 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 sí, claro claro mira sabes muy bien esos tanifas se me hace que se está completando por eso nos ha ido viendo los tatuadores con el OnlyFans por eso se fue su OnlyFans no pegó se fue al campo a trabajar pero no queríamos decir no sé que anda en la pizca ya repórtate wey porque mira te están dando lo chido que ni nos ve no 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 se ve está ocupado en la pizca anda bien ahorita no lo dejan no hay señal en los campos no hay señal para el wifi por cierto le pueden decir a su Alexa Alexa reproduce las manos de Misa para que escuche la entrevista con el Spencer y también le pueden checar en Spotify en Amazon Amazon Music Apple Podcast Dice Radio no Deezer iHat Radio ya casi me los aprendo todos Spotify Google Podcast también sí están tan fuertes acá bueno mejor dime dónde no estamos en Misa en Misa en Misa y en el menudo porque no a mí no me ha tocado probar el menudo que vende el Spencer se va a hacer al rato estaría a buscar oye wey si vende el menudo si puedes no abro en la mañana ya es la excusa para si me dicen por qué no abro es esa es esa no es que sea flojo oye hay una negata acá chistosona de tu de tu bonita labor de trabajo porque imagino que bueno yo platico un resto cuando me están tatuando bueno a ti te ha tocado de hecho estar en mis opciones de que me tatúan en mí y estás ahí diciendo y yo a las tuyas creo que también si ha llegado si también va por eso no lo ha terminado wey llega llega a interrumpir ahí está y a pedir tatuajes y como a ver como esta si paga quiten al Spencer y como Dulce si tiene todo Spocky es más su amigo como si somos bien amigos ya me tiene un lugar en el más allá te lo tiene al South fíjate que una vez para un diciembre y fue el primer yo creo que fue donde las pocas chambas que porque yo inicié a tatuar en diciembre también fue lo curioso que es cuando toda la banda se quiere tatuar vienen todos los norteños pero pues yo era nuevo o sea nadie me conocía y esa vez yo trabajaba ahí con Spock y estaba llegó un señor del aeropuerto de Guadalajara y se quería tatuar pero estaba aferrado de no ya me quiero tatuar ahorita 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 y en eso le pedí el estudio a Lesca y fui y nada más le tatué un lunar aquí así un lunar pequeño yo le decía bueno señores por no sé su papá lo tenía y el cambio de identidad que no me reconoce que robó porque ese quiere cambiar la identidad no su respuesta dice no para ver más perro para las viejas pero ya era un señor como de 80 años ya estaba viejo pero pues el que da su tatuaje ahí que cagado y lo cobraste ¿te acuerdas cuánto? creo que en ese fueron 300 pesos arre el lunar más caro del mundo loco ay cabrón ya había salido para el regalo ya no y ahorita el viejo con unos forrazos de viejas en un yate y gracias a lunar mi rey oye que barbaridad no lo vi venir lo del lunar para más pegue ajá son tatuajes muy muy rando sí he visto que ahora se usa que sobre todo más las morras se tatúan ajá peca ajá sí pero pues en tono peca natural también he visto para las estrías también está bien el otro me mandó una amiga y me dijo no me haces relleno de las estrías para verme como esa morra y me mandó antes y el después le dije mejor no te pongas chormenza esa si no le gusta trabajar a la amiga o sea en general casi no si esto no vale porque es diversión y porque no me pagan yo cuando veo que hay intereses por medio yo no me vendo yo no me corrompo no se quedan llamando a sus estrellas pichiscodos llaman a sus estrellas llámanle a hacer cuadros porque si no va a querer andar tatuando a la mujer y ya vieron mejor pónganse choro ahora nomás sí no quieres hacer tu chamba ahorita ya tengo agenda llena de cuadros como dos meses así que no ahorita no ahorita no ahorita desmándenme a hacer cuadrar ya para noviembre otra vez por favor para noviembre otra vez y para no agarrar la máquina y no ser tu tu peor competencia no hombre no tú ya le sabes no fíjate que yo siento mira que como ya no está el Spook ahí hay un área de oportunidad un vacío vamos a agarrar la mafia del tatuaje dulce entre los dos sí así le hacíamos el Spook y yo cuando nos encargaran trabajo mira wey me escribieron que quieren un cuadro yo se lo di en tanto te va a escribir a ti tú pues ya así le cuando hacían levantamientos topográficos andá no te digo tú cabrones a ver cuénteme estudiábamos arquitectura el Spook y yo de ahí lo conozco y este lo conozco de cosas buenas y entonces le dije eh wey vamos a poner un local y así inició Chidoliro yo ahorita ya cotizo en la bolsa de valores ese pedo total que un vecino rentaba un localito y ya le dije arre wey vamos a agarrarlo no tenía ni baño el pinche local pero no los emprendedores y este y vendíamos latas de aerosol y todo el show y aquí con eso de de los no sé qué topográficos ah sí que decía Chidoliro este arte dibujos tatuajes tal no tatuajes tal no apenas empezaba no creo que ya había puesto y decía y levantamientos topográficos y levantamientos topográficos porque seamos arquitectura no hombre que nos caen clientes con eso de los cabrones para levantamiento topográfico ay yo no sé cómo estén estas casas solita pero son las de dos plazas si no se levanta ahí vemos que el karma existe amigos para que se te quite sí pues el karma es instantáneo el karma así empezamos el esboquillo con levantamientos topográficos usarte tatuajes y hay latas de aerosol no mames ya después hizo sus primeros tatuajes del jordan panzón ya es que están de la gordita así que están elevados y pues como que se le pasó un poquito de vientre un poquito las cahuamas le sobró tinta y va de una vez con la del tres para que se le marque su jordan panzón y luego se un jesucristo acá y le bajaban un chingo de carrilla que el buki le había quedado pero eso fue cuando empezaba no ahorita ya jesucristo eres tú ahora sí le queda bien guapo fíjate que yo siento que todos tenemos tatuajes así bueno tatuajes poleros güey yo sí bueno todos tenemos tatuajes y lo peor es que todo me los ha hecho ese güey ya repórtate cabrón nadie diganle no pero fíjate que una vez si me tocó que yo estaba cuando inicié estaba con Esca también ya en su estudio y me enseñó una foto y me dice hey mira espérense este tatuaje y era un me acuerdo bien era una cruz un cardio un corazón y todo ha vuelto y yo le digo hey y quién es esa porquería no y decía recuerdo hace seis años yo lo había hecho pero había etiquetado Esca y Esca me lo dijo como de hey mira ya tienes seis años tatuando que iniciaste y no pues ya como que ay güey yo lo hice no hay tatuajes que pues yo siento que todos empezamos haciendo tatuajes meos sí yo también he hecho unos tengo muy poco tatuando la verdad y este y si he hecho unos que hasta yo digo ay no mami me quedó chidillo pero si tengo otros que digo no ojalá que nunca no no hay madres no 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 que ojalá nunca salgan a la luz pero eso significa que estamos practicando chavos y que están están evolucionando y es el inicio de los tatuajes cuando no empiezan esto fíjate que yo tengo un amigo que lo tatué hace un mes y él fue como el tercer cuarto tatuaje que hice y si no si se ve la diferencia o sea tiene un tatuaje fue el cuarto tiene tu evolución de tatuajes y o sea no escala también es uno de ellos que los más feos se los hice en los brazos ah donde más se ve donde más se ve y todos los más chidillos que tiene que en la pierna en la espalda pero los feos en las manos para que se vea yo tengo de los primeros yo creo que fue el tercer tatuaje del Spock el gariboleado que le haces así de braille hasta se siente por encima de la ropa y la doble capa y se sigue sintiendo si es braille la cicatriz que lo iba a caer la pinche plastota iba a ser para Spock el homenaje te queremos Spock te queremos le iba a decir que si quería venir pero ya lo conozco como es bien chiviado que a mí no me gusta este no no mira mira cállate si no sabes así que me dice cállate si no sabes así me dice el Spock y luego también me dice cada rato hasta aquí la sociedad por eso quebró Chido Liro por eso quebró Chido Liro porque no nos salíamos de acuerdo con los números porque fíjate que yo le hacía préstamos y los apuntaba en una libretita y le decía Fernando me debe mil pesos y luego iba y me decía te voy a abonar 500 pero a mí se me olvidaba apuntarlos y entonces como que no me abonaba y a mí se me olvidaba apuntar hasta que un día ella me dijo pero ahora si no apuntas a la libretita por favor pero esto lo maleaste no salimos mal por eso fue porque se fue a la silla yo lo malí yo le enseñé las malas mañas él venía con su pecho muy sano sus buenas costumbres doña Marta lo había enseñado muy bien sí sus oraciones y todo ahí no sé quién perjudicó a quién si tú a él o él a ti yo sí tuve con doña Marta a los dos parece defecto a su mamá entonces no fue porque se vino a su local que es el que tiene hasta actualmente y me dijo yo aquí vente y nos ponemos aquí y yo así no tiene mucho baño porque el primero no cagaban en un botre prácticamente teníamos un ayudanto un asistente personal no porque hasta teníamos un trabajador no no dame seis meses en la carrera ya la madre pues es que íbamos a los levantamientos topográficos y estábamos alguien tenía que abrir si hubiera acabado la carrera imagínate imagínate no no se hubiera inundado dos plazas no andaría jullido tampoco el hombre te entrega varo más que nada y no andaría en la pizca que teníamos a nuestro dine que ya no es dine y ahora es Humberto también tatúa pero ya no sé tanque 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 yo también lo conozco como el dine pero la primera etapa ya es el tanque no me digas dine hashtag el dine etiquételo el dine ese como el charal que no me digan charal ya no charal es que más le dicen a uno mira más peor estás ahí no pero también siento que como nos conocemos del graffiti nosotros es como de donde nos ubicábamos y ahí nunca caía el bote fue más acá de vieja voy a creer yo hoy sí caí una vez pintando ilegaleando yo sí caí con Fernando no con otros pero con el Toñillo el Toñillo que trae su camisita de tirantito ese con el que es un gordito simpático sí simpático y entonces este dejamos a nuestro asistente pero pues imagínate no tenía baño entonces sí le aplicábamos la de pues al río güey al arroyo sí y luego le escribíamos eh que fue asuntas no al arroyo vine a horrera al baño de horrera no manches y cerraba para irse al baño de horrera por eso nos enojábamos le descontábamos el día le descontaban los minutos que se estaba cagando todavía no existía la simifibra en ese entonces nomás podías hacer dos veces al día programate checa tus alimentos yo creo que tú no le metías mucha lechuga ese pedo sobre chavo el nadie leal que era el tanque ahora el tanque ahora el tanque y tatúa se ingrió el que les ayudaba el que les ayudaba el que les ayudaba sí el de nuestro pobrecillo el angelito el angelito de la guarda no le gusta la música ya le dejó de gustar la música estaba muy bonito estaba muy bonito pero a él ya casi no le gusta mucho la música de ahora que ya es el tanque ya le alcanza para el láser ya ya no ya ves nomás tatúa y progresa sí él le andaba muy mal no le haces chido hasta que ya había la suya después de esa nota musical dijo voy a juntar para quitarme esta chingadera de ahí se motivó se motivó sí ay podiéndose hacer un cover yo ahorita pero bueno ¿has hecho covers? ¿sí? ¿o no te gusta? no me gusta tanto porque ¿con qué bandas? ¿de qué? ¿de los noventas? no yo soy del dos mil para acá está chiquita está pollito sí no fíjate que no me gusta tanto porque en ocasiones si es un poco más complicado y de todos modos si es línea siempre llega como a como a sobresalir el tatuaje aunque lo intentes cubrir yo a veces les recomiendo ya hacer un poquito de láser para eliminar una pequeña capa y ya luego poner algo encima pero sí casi los covers no me gustan ni lo que es como el blackout siento que son todas las que a mí la personal no me no me gustan a mí como hacerlos ¿y por qué no es blackout? ahí sí puedes llegar si no sabes la técnica sí puedes llegar a lastimar y a formar cicatrices y a herir a la persona y pues eso se ocupa mucha fácil qué feo cuerpo esas son 6, 7 horas de trabajo ahí lo que no me gusta es trabajar no te creas no son como mucha paciencia es la gente contestar gente contestar el whatsapp prefiero contestar que trabajar no son tatuajes que son como muy de paciencia mucha y la verdad no es como mi estilo entonces tienes un estilo pirata pirata pero no te creas no no como tal pero hay como por ejemplo como todo lo que es como el más blackboard o eso no es como mi forma de trabajar como lo que es el tradicional línea choncha y eso no porque si no lo haces bien puedes llegar a lastimar la piel y son tatuajes que a mí pues no va tanto como con mi gusto que yo hago y tus habilidades también o sea hay banda que es más como detalles pequeñitos y hay banda que es más con su trato bueno más que nada siento que me toca hacer como línea delgada si hay dos tres tatuajes que me gusta bueno que hago grandes que es a lo mejor dependiendo como el porcentaje por ejemplo ahorita es casi con mucha chava la que tatuó que piden cosas pequeñas minuciosas y ahorita también hay como cierta tendencia a tatuajes muy minimalistas y siento que ahí es como ya dependiendo la persona porque si hay quienes llegan y me piden un tatuaje toda una manga pero si hay gente que es a lo mejor sabes que quiero diez tatuajes pero quiero que sean como sellitos ajá pequeñitos digo y es como más que nada como lo que ahorita todo este año ha sido como lo que me he estado idealizando pues especificando más que nada ahí lo que se estaba haciendo orale oye y por ejemplo esos tatuajes minimalistas de lo más difícil son las líneas ¿no? demasiado fíjate que yo prefiero hacer a lo mejor un tatuaje como el que traes aquí grande que un tatuaje pequeño porque es mucho tiempo lo que le dedicas y si es donde la riegues se ve marcado todo el tatuaje o sea que se ve donde están los errores y también con el paso del tiempo se llegan como a ensanchar yo también lo recomiendo en ocasiones que sean tan tan delgados porque con el paso del tiempo la piel se expande y si llegas a engordar o algo se ve diferente como cuando rayas un globo y lo decimos yo siento que vamos a ser de las primeras generaciones de abuelitos tatuados ya sé bueno yo no porque no tengo ni yo tampoco porque creo que ella va a liberga bueno pero vamos a hacer abuelos tatuados abuelos tatuados si vamos a hacer los primeros abuelitos como abuelos tatuados pero todavía podemos triunfar como tíos abuelos tatuados si siento que vamos a ser de las primeras generaciones y a ver va a estar bien normalizados ¿por qué tu abuelito no tiene tatuajes? va a ser el abuelo raro no si tiene un lunar aquí con la sol se ve muy guapo se ve muy perro se ve muy perro sexy para las nenas acá tenemos un comentario dice Norberto Ruiz que es uno de mis maestros del diente él está muy tatuado dice en un tatuaje la línea es lo más importante sí claro demasiado la que te metes la que te metes no no Dulce eso no tiene que salir a cámara no 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 pero sí o sea sí o sí se va a expandir la línea o sea eso es súper y sí yo veo que todas las morritas de esas cidades de Pinterest y luego píntale la cerita pues exacto la bronca y luego el embarrón que le ponen como de gel de pelo del moco de chango así que se ven acá bien bonitos pues no y ya cuando cicatrizan pues es otro pedo la cicatriz que traigo aquí tres capas de ropa y se siente la firma sí este también ahorita estoy pensando qué significa los tatuajes que traen generalmente lo he visto en vatos las líneas aquí las de adidas y este no te creas las de adidas creo que yo sé de rumores es que yo sé de rumores y se ven padrísimas y son como complicadas ¿no? yo vi el meme de un güey que está tatuado así díganle el escapón secar y se díganle a Spencer que se quiten los lentes ¿listo? no así no así la verdad es visco ¿por qué no? es que estás bien pinche visco es como el de caló ¿cómo se llama? el que canta bien bonito caló caló el de caló que era visco el de ahora de los jóvenes fue ese el de rey por eso más que nada no agenda por eso más que nada no agenda tan seguido porque pues como le anda fallando uno fue al gato y otro grabando el estrabismo de tantas horas de whatsapp oye no mames chingón adivinaste mi o sea mi referencia era pésima güey o sea y la canción así año de grabación y disco güey o sea no mames dos mil dos estás cabrón güey no mames este ¿qué? los de las líneas ¿qué? yo he visto que tú viste un nene bueno pero ahorita realmente no sé si es por alguna tribu o algo pero no realmente es algo como bien complicado hacerlos para que queden derechas y bueno para mí siento que no lucen tan para mí son tatuajes que a lo mejor yo no me haría pero realmente no no tengo como una idea del significado como tal yo he escuchado un público chenote hay rumores puercones de esas líneas a ver díganos ¿alguien sabe los rumores puercones? para no decirlo al aire pónganlo en los comentarios creo que todos lo estamos pensando pero no lo vamos a decir porque Black Phillip su religión no se lo permite y como tiene como acaba de cumplir 15 todavía no se nos regaña pero sí he echado a que les ponen como un hilo o así como hasta un alillo casi para que sí queden rectos pero sí también se nos hace un perote güey porque aparte tienes movimientos o sea no y luego hay chavos que es de no güey una línea de una pura del 3 una de 2 centímetros una choncha una chiquita y es como de el infinito como que se me antoja tatuar como tú señor Spock y que me dijo mira tú no vas a dar a la máquina y así tú vas a tatuar por los infinitos tus amigas todas fresas todas quieren infinitos fíjate fíjate donde quieras sí y no tengo infinitos no yo siento que infinitos no yo siento que más de cien ¿neto? sí no es que son es un tatuaje ya como de de mamá pues como de señora sí amá ¿quieres un infinito? te lo invito acá con el Spencer o el lunar aquí o el lunar no mi papá las cejas no fíjate que ese tatuaje lo que son los infinitos las cruces las emisiones en las muñecas son tatuajes como bien bien comunes que sí he hecho infinidad de veces las fechas en pareja y luego se los desborra sí ahí son como las mayorías de covers que he hecho es de eso tengo varios covers ¿y lloran cuando se los borra? no más bien están como ahí arrepintiéndose pero me pasa de que no no lo vuelvo a hacer y a los dos meses oye oye ponme otra pero ahora me voy a tatuar no sé una flor pero para que no sea el nombre pero sigue siendo la misma había un meme que vi que sí decía de emijas y es era un nombre no pase de lista de todos los que llevan borrándose por eso no vayan conmigo porque los criticamos no pero hay descuento cuando van en pareja si se los van a tapar les digo hay descuento ay mándame a tu bato también para también borrárselo y el otro ¿qué ya terminamos? no sabía ya oyeron ya oyeron te pagaron el tatuaje pero va a ser encima de ese pues sí oye qué chido pues desde una vez oye se acaba también el amor ahí sí no y aparte qué bonito o sea ya te vas te haces tu tatuaje tu cover y unas chéveses con el ex y ya reconciliación regresan y se vuelven a hacer otro tatuaje y les vas a bajar carrilla ¿no? es que eso es lo bonito a mí me encanta mi tatuador personal que es el Spock en Pascose porque de verdad disfruto mucho mis sesiones porque me la paso riéndome o sea disfruto un chingo estar dos, tres, cuatro horas a nalga ahí para que me quede mi tatuaje pero creo que sí tiene que ver un resto la química que hay con el tatuador el cotorreo y la química que tienes con tu tatuador de cabecera es como con tu cantinero con tu sacerdote si eres niño ay oh my god muy mala referencia pollo CT ya se conectó otro tatuador saludos saludos al pollo saludos al pollo oye estaría chido hacer como un mes de puros tatuadores si pues ya le pobreza y luego hacemos un concurso tatuadores de verdad y que tatuadores de verdad porque este vende menudo este cabrón me ha dado para tu abrir a mi no me agarraron a mi no me agarraron de afuera eh wey que va a hacer que va a hablar de tatuajes pero el buchi bien tatuado el buchi desde su menudo viene tatuado madre mía hay práctica hay práctica librito va a querer librito el buchi ahí si es un libro que viene escrito de la pancita este no estaría chido y luego que también como que igual y hasta un sorteo para un regalo de un tatuaje acá mini o una cosa así para la banda para los 222 mil la neta soy yo ya lo hiciste me lo voy a ganar yo las rifas ficticias que hacemos en Black Studio todas se las ganaba Ská todas casualmente compraba todos los números así Ská mira de aquí ya salió ya van ya tiene dos me divierte su comentario tiene ángel yo que tú le traba el sorteo de las nolas de los tatuadores vocales a lo mejor lo vuelve a ganar yo creo que lo más seguro es más es que Ská acabas de ganar un tatuaje ya ahorrémonos todas las a la maya pasa con el chisti ya no chisti todavía no está presente todavía no ella también no está con nosotros no no es el chisti más maya que paja casi nos dejan a todos ay no te creas chisti ay no por si bien coragudo pobrecito ay no lo bueno es que no sabe quién es lo bueno es que no escuchan las malas de misa bueno que no escuchan mira ahorita está entre los 21 conectados no sabe quién es el chisti para empezar aquí hemos aconeado gente a donde ella más o menos dije quién es el vampiro y si la descripción era muy obvia sí 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 no hay que decir descripción de él no no porque también es súper obvia sí son de esos personajesos cómo vamos a la cita ay caray ya se nos acabó el chai qué pedo sí pues por eso a este le puse el tatuaje de tus besos y le puse el número uno porque la tirada es entrevistar toda la bola de tatuadores salió bien chido sí 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 y así sirve que nos siguen aguantando en código y sirve de que a ver si alguien sabe qué significan las pinches rayas esas porque mira tengo un primo que dijo cuando ves guys con las rayas aquí es que vienen con el manual de fuera algo así es lo que queremos saber si sí o no a ver ustedes cuéntenos a ver amigo del diario de un guys tú cuéntame él debe saber al rato voy a etiquetar bebé para que tú me digas qué significan esas rayas tú debes saber seguramente quién sabe fíjate que si hay tatuajes que sí tienen cierto significado hasta cierto punto digo vamos a ponernos mediceles pero la verdad es que el origen de los tatuajes fue dos mil quinientos antes de Cristo no cinco mil ochocientos años ¿será eso posible? en el neolítico que así puede ser de hielo no sé qué encontraron un güey y traía tatuajes traía las rodillas tatuadas y no sé qué como cuando tú te tatuaste tus rodillas a mí me trae más que nada era escarificación no es lo que piensas no es lo que piensas si más que nada yo sé yo te andaba manejando la escarificación en las rodillas me quedaron marcas es que también es una forma de tatuaje de escarificación que más guache ah que había una técnica que hace cuenta que la aguja del hilo y el hilo la imprendaban pues de la tinta y te la iban metiendo así ajá para seguir el diseño y entonces se quedaba en el hilo el color güey no si unas ay pues también los que traían Angelina y Olía acá que se los hace una doñita los de hand poke ajá también los de mi barrio era aguja, hilo y encendedor no manches no me río un foco ya no estamos pero sí justo los usos por ritual estética identidad protección curación y o castigo o sea qué onda sí entonces si tienen como significados yo fíjate que no da mucho pensar como los significados en mis tatuajes o sea como hoy amanecí con ganas de tatuarme si no mames tengo un cactus o sea pero pero ya ahorita sí los estos ¿tú tienes qué? un aerosol aquí estaba aquel idiota y me dice eh güey aquí te tatuamos hazme un aerosol ¿un aerosol? un aerosol y dice acuaneta o sea seguro ¿cómo se llamaban las de antes eco? con las latas que tatuamos no las monkey las chirris no las feas las de la casa del pintor ah sí eran las eco las eco ¿verdad? Simón que te dan como un arcohidito y olían bien feo olían bien feo ahora hay unas que huelen bien rico por eso luego se hace uno bien adicto a gratis tú traes uno bien chido el de tu abuelo ese ya es o sea es que es eso de que cuando ya tienes un símbolo que también está muy válido y muy padre pero no tiene que ser de a huevo para rituales pues ese que se supone que traer pues la angelina y olían chingo de banda es que porque según te van leyendo ahí tu vida tu pasado tu presente y tu futuro y ahí te va con una hoja como de bambuno sí y luego pues te lo leda porque pues a mí no hace nada y aparte no te lo vas a alcanzar no pues no ay el espejo lo lees al revés sí luego es como las canciones de gloria trevi sí dice cosa yo me voy a hacer besos y a las 3 de la mañana con el espejo ahí tus revelaciones sí ay mirad ¿cuál es tu tatuaje que más significado a ver aquí entrevistamos nosotras aquí no ande preguntando muchachos déjame mover por acá no es que hablamos después de eso ¿cuál es qué? el tatuaje que más significado tiene para ustedes a mí el del diablo y la bruja ay el diablo ay el diablo y la carta de la reina de bastos que es la bruja del tarot no pues puras cosas del diablo puras cosas del diablo sí y el diablo y tu tatuador no lloró no lloró no le echó un chingo de ganas me los hizo el pablito sí también y le echó un chingo de ganas porque cuando he ido como es oscurito cuando he ido a los tatuajes pues es en ritual el pedo entonces está así por eso voy antes quiero esto quiero lo otro ah sí déjalo pienso y son en días así este me lo hice en Semana Santa el diablo fue en Semana Santa fíjate que a las 12 de la noche en la iglesia ahí en la puente en los escaleritos del señor de la piedra allá afuera del panteón en el puente peatonal de la purísima del lugar el del puente de cuota fue cuando me quité el de te amo de valín de acá te lo borré más que nada así como a las 3 de la mañana de la que me quité ya no te amo de valín chinga tu madre nos vemos con mi tatuador en la escultura del perro negro de Santana a las 12 de la noche nada más satánico lleva una vela y una gallina y para quitarme el de te amo de valín la vela porque ahí no hay buena luz y la gallina porque los tatuadores tenemos hambre para pagarle en especie para el ritual no eso yo me la voy a chingar luego que sí papá papá ay güey ah ven que 57 tres minutos mira escafón seca yo era el ganador ya si tú te ganaste el tatuaje güey eso ya lo sabíamos ya lo sabíamos totalmente pasa por tu tatuaje de esos que se pega con salinita pero pues ya uno más uno menos una raya más una raya más al tigre y una gallina y una gallina tu vela nos vamos en el perro negro porque no tengo luz ahorita te la cortaron porque no agendó nunca vi el whatsapp más que nada por eso trae sus lentes han de bien acostumbrado a la oscuridad de su estudio ahorita las cosas aquí de código libre me lo tienen bien encantilado se los tengo que poner pobrecito muchacho no yo tengo esto nada más chido o sea los fechos de los años de mis papás y porque se los vi a a cani garcía de bien de su papá y se me hizo muy chido dije ah yo también lo quiero pero en letras cholas y le dijo quiero letras cholas y me dijo a ti te puedo poner hasta una lagrimita y con la fresa que eres nunca no te vas a ver chola pues no sé qué opinen hoy chale a ver ese si mira nomás vino Ricardo Tejeda y la amiga doctor puro clientime puro clientime y este y luego me acuerdo que les pongo yo quería tatuarme las manos y él me decía no es que es que no te ando tatuando porque pasa que se desborra ni cosas del diablo cosas del diablo y ay que las harían mamás y una vez que llegué que le dije ah güey me voy a tatuar pero les pienso porque tú no tatuas manos no ya tatuó la necesidad la necesidad es que aleja güey es que tú eres su amiga y vas a una excepción ah hey cómo no ya lleva como a veinte mil que tatúas las manos pero ahí en la pizca a ver a quién tatúa el güey saludos al esposo nos queda un minuto quieres decir las últimas palabras alguna reflexión así que tu abuelito te haya dicho unas bonitas palabras no fíjate que bueno fuera de como dicen de broma poniéndonos serios un poco vas a poniéndonos serios modo serio no te creas sí checar siempre al lugar al que vayan que más que nada lo de la aguja este que sean cositas neta que sí que no sea tinta del pelícano que no sea tinta del pelícano no o sea como este tipo de cositas sí a lo mejor checarlas bien porque sí sí pasa de que llegan ahí de que oye es que me tatué ahí en la cochea de mi compa y oye lo traigo todo infectado son cositas que a lo mejor sí no dejemos pasar desapercibidas ahí sí a lo mejor independientemente de la persona con la que vayan aquí siempre tener como esos cuidados se supone verdad y todos tenemos ciertos estudios o medidas que hemos seguido para poder ser tratadores claro tiene de de este ¿cómo se llama? asepsia asepsia y ay no me acuerdo la otra qué mal de todos no van con él es que no fuimos a la escuela de tratadores yo soy maestro tú sí tuviste que ir con el Spock yo me enseñé con el escape tatuándolo todo mal hecho mi escuela y tu graduación y también la cultura de pagar bien un tatuaje chavos la neta no no pinchí en un tatuaje menos conmigo nada su luz de la especie ya su luz no porque la neta un tatuaje pues la idea es que si sea para toda la vida a menos de que te caigas de rodillas y te raspen y se te raspen las rodillas ya es por andar en oscuras o no para la luz andamos en la oscuridad por eso me fui de rodillas al chile no es que a ti no sean piojos o sea está bien si toman oso negro en lugar de otro vodka está bien pero en los tatuajes no son pinches por favor ahí sí no los cambien por drogas y les voy a subir la foto no no pasan cosas no pasan cosas lo que está aquí atrás de esto y que nadie se está preguntando ¿vendes drogas? las cambio en esa ocasión las consigue no es la que está abajo del puente de su ayulita pues básicamente ahí tengo ahí tengo cuando yo soy yo estoy bien emprendedora por eso por eso es que me gusta el dinero y con su bolsita aquí ella sí ahorita mira tú crees que aquí traigo guardado no pues yo creo que ya se va a quedar el expense para siempre en las malas de misa se va a llamar los males de misa no las malas aquí somos inclusivos sí es cierto yo me siento mujer y te ves es más que yo ay cabrón no creo que se notó la química la pasamos de chido muchas gracias por venir Spencer ahorita pasas con con este a pagar a pagar tu cuota por los comerciales uy te dimos un levantón de fama no sabes ya va a estar tu whatsapp suene suene son los de copel los de la copel los de la copel me encantó que vinieras muchas gracias te toca cerrar no tú quieres decir alguna cosa él estaba con sus palabras no dijo que la higiene y que no se fueran que nada de agujas que no fueran con dudas ni al puentecito no saludos al Spock gracias por estar en presencia te queremos Spock te queremos y pues fuimos las malas de misa síganos en nuestras redes denle like a las páginas porque vemos puro ahí también soy bruja yo veo quién yo sí sé quién se conecta y no nos pone like así que si no quieren que les caiga la gallina fuera de su casa dennos like ya saben qué hacer sí 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 dennos like y por si no les voy a salir en la noche con la lechuza a venderles sí que el seitan tatuaje los queremos y en el no corner también bye código libre la ley lech lech de la ley Gracias.